Hola a todos. Grabo este vídeo para presentarme como respuesta al primer reto que nos plantea el equipo de Inoeducación. Bueno, yo soy Bego Carramolino, soy profesora de economía en Málaga en un centro privado concertado que se llama Santa María de Los Ángeles. Es una cooperativa escolar de la cual soy una socia muy orgullosa y en el cual me siento súper feliz de estar trabajando porque el centro es un centro muy familiar con un equipo docente bastante reducido, somos unos 40 profesores, pero somos un gran equipo, somos una gran familia y nos sentimos todos la verdad que muy a gusto trabajando en nuestro centro. Impartimos bachilleratos y ciclos formativos de grado medio y superior y bueno, yo soy profesora de hace relativamente poco tiempo, soy profesora desde el 2011. Hasta ese momento estuve trabajando 14 años en distribución y anteriormente había trabajado durante un año en banca, pero en el 2010 decidí darle un giro de 180 grados a mi carrera profesional y decidí dedicarme a aquello que realmente más pasión me despertaba que es la educación. Bueno, yo también además de ser profesora soy madre de dos hijas adolescentes fantásticas que me hacen también muy feliz y me dan muchas alegrías y bueno, quería compartiros que yo utilizo metodología Flip Classroom, este es mi segundo año dando economía en bachillerato con metodología Flip Classroom, también hacemos aprendizaje colaborativo en el aula, utilizo gamificación con Cajut, Socrative, distintas herramientas. Desde este curso también yo personalmente implemento el debate como herramienta educativa en mi aula, aunque en mi centro ya es el cuarto año en el que utilizamos el debate como herramienta educativa, es una auténtica virguería como herramienta, permite el aprendizaje profundo y significativo y es fantástico la verdad. Bueno, yo utilizo metodología Flip Classroom porque hace tres cursos, nuestra querida Rosa Liarte, Rosa te mando saludos desde aquí, vino a mi colegio a dar una formación en la cual nos compartía prácticamente todo lo que ella hace en el aula, a mí me resultó una fuente inspiradora tremenda. En aquel momento vi en el Flip Classroom una puerta abierta, le planteé a mi equipo directivo la posibilidad de si yo podía implementar esa metodología en mi aula y me dijeron, Bego, si tú te atreves, adelante, confiamos en ti y la verdad que la experiencia del primer año fue fantástica y este año también está siendo muy positiva, creo que mi alumnado está súper contento con la metodología, a pesar de que al principio les cuesta mucho porque les obliga a ser estudiantes activos, cosa a la que no están generalmente acostumbrados, pero los resultados son muy positivos. También utilizo muchísimas herramientas G Suite en el aula, en mi centro somos un centro que utilizamos Chromebook y todas las herramientas de Google for Education desde hace ya tres cursos. Trabajamos con un Google Partner con iEducando, que gracias a él pues empezamos a trabajar con todas estas herramientas educativas, que yo creo que son unas grandes desconocidas, pero nos proporcionan muchísimas opciones y nos abren un mundo de posibilidades tremendo en el aula. Soy Google Educator, soy Google Trainer, con lo cual la verdad que me encanta compartir con mis compañeros docentes todos mis conocimientos sobre las herramientas Google, porque ya digo que soy una convencida de que tenemos muchísimas fuentes de mejora educativa con las herramientas de Google for Education. Y bueno, me preguntáis un poco por las pasiones también, ¿no? Bueno, pues mis pasiones son viajar, me encanta viajar. No viajo todo lo que quisiera por cuestiones de tiempo económicas, pero siempre que puedo viajo a donde sea porque me encanta. También me encanta leer y me encanta enseñar, me encanta dar clase. Yo muchas veces digo que incluso podría pagar, si fuese millonaria pagaría por hacer lo que hago, porque realmente me encanta enseñar, me encanta compartir tiempo con mis estudiantes. Me lo paso muy bien con mis chicas y mis chicos en el aula. Son adolescentes, dan mucho trabajo, pero de ahí me aportan muchísimo y me dan muchísima energía. Y sobre todo me encanta aprender. Creo que soy bastante hiperactiva, me encanta aprender de todo, de lo que sea, pero cualquier cosa que me permita mejorar mi práctica docente, pues es algo que me enriquece mucho. Soy bastante autodidacta, me gusta mucho investigar por mi cuenta, pero me encanta compartir con otros docentes. Tanto mi experiencia como la que tengan otros docentes, experiencia muchísimo mejor que la mía y me encanta, ya digo, me encanta aprender. Y ese precisamente es el motivo fundamental por el que quiero ir a En Educación. Yo soy la responsable del plan de emprendimiento e innovación pedagógica en mi centro y creo que profesionalmente tengo la obligación de asistir para aprender de los demás, pero además voy por gusto, por satisfacción personal. Entonces, como digo, voy a ir en modo esponja on para aprender de todas vosotras y de todos vosotros, para desvirtualizaros a muchos de los que os conozco en las redes, para conocer a gente que hizo el experto en Flip Classroom a través de la Universidad Internacional de La Rioja, donde conocí a profesionales fantásticos y me parece una oportunidad maravillosa para conocer a muchos de vosotros, que os conozco por Twitter fundamentalmente y que tengo muchas ganas de conoceros personalmente. Bueno, pues muchas gracias y encantada de conoceros y encantada de presentarme. Hasta abril.